La mona de fuego, ¿qué tal, mi hija? La mona acalorada que le supo poner aire, pobre. Y yo sé que los que trabajan todos los días acá, cómo hay que cuidar la voz y la garganta, porque yo ya solo de estar de gira y hablar tanto... Y hablar mucho. Sí, hablo muchísimo en las presentaciones, que han sido lindísimas este año en Córdoba, sobre todo en la Feria del Libro. Me hablaron maravilla de la Feria de Córdoba. Es que fue espectacular. Yo te digo que hace mucho que no iba a la Feria del Libro de Córdoba y lo que hacen holísticamente en Córdoba con los escritores, en toda la parte del centro del Cabildo. Yo estuve en el Teatro Real. Qué lindo. Es divino. Después hay conciertos y shows. Estuvo Susana Rinaldi, estuvo los rockeros jóvenes, todos en toda parte jesuita. Es una movida cultural muy amplia. Es una movida cultural. Y dura muchísimo. Y la gente va con un entusiasmo que no hay acá. Quiero decir, ojalá se contagien los porteños de tanta buena vibra, porque hace falta. El arte está en todo. Y después de la pandemia, además, después de la pandemia creo que la gente tiene ganas de salir, de escucharlos. Y después estuve en Capilla del Monte el 23 de octubre, que fue otra maravilla en el Teatro Enrique Muño. Bueno, pero en Capilla la gente está muy conectada con un poco también lo que yo hago y todo. Claro. Bueno, mirá, me viene bien para hacerte una pregunta que pensaba hacerte, esta introducción que vos estás haciendo, de lo bien que le va otra vez al horóscopo chino que elaborás cada año. Obviamente hay gente que cree y está esperando el libro, ya está eso. Pero, ¿por qué crees que pasa lo que pasa? ¿Por qué de pronto se convierte como una suerte de fenómeno y encontrar a la gente consultándolo en la playa? En el verano es muy común eso, ver a la gente en la playa mirándolo. Sí, es el regalo de Navidad. Sí, total. ¿Por qué? Mirá, yo creo mucho, vos pensá que si llegamos vivos al planeta en el año 2024, son 40 años consecutivos que escribo estos anuarios de predicciones. 40. Muchísimo, claro. Entonces, yo realmente empecé con, quizás mucha gente creyó durante casi 10 años que era un invento mío el horóscopo chino, que Ludovica, esta, te acordás que era actriz, cómica de Tato Bores, había sacado un libro y que, a ver, esto que era un curro, o sea, realmente a mí me costó mucho. Bueno, los que no te quieren, cada tanto aparece alguno que dice, che, van a ser Ludovica, esto es todo, 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 zaraza, qué sé yo. Yo jamás, cuando la gente me dice, yo no creo en esto, está bien, le digo, me parece perfecto, no hay obligación en creer ni en seguirme, porque hay tantas cosas que vos podés elegir en la vida que no soy. Entonces, primero me parece que tiene que ver con una perseverancia mía de muchos años, de mucho estudio, de haber ido a China, de comprobar que esto es cierto, que es verdad, que China ya llegó a Occidente, está metido entre nosotros en la cultura, de hecho, en el barrio chino se festeja cuatro días seguidos, hace más de 20 años, el Año Nuevo Chino, que convoca más gente que en un estadio de Coldplay. Sí, sí. No, lo digo en serio, es decir, creció mucho, vino, China llegó a nuestras tierras, China llegó, y la gente, vamos a sacar lo personal mío, creo que también se identifica mucho con el signo, con el animal, cómo lo cuento, cómo lo escribo, y gracias a ustedes, y esto lo digo, porque se va sumando gente en mi libro, que yo incorporé en 40 años, que, como vos sos un lujo y has escrito, y de golpe... Sí, hiciste como un lindo que fuiste sumando textos, opiniones, entrevistas. Claro, la gente se autoconvoca, yo soy una persona que recibo cantidad de mails o en las redes, Ludovica, quiero ilustrar tu libro, Ludovica, tengo algo para decir, Ludovica, me parece que estaría bueno que en tu libro... Es decir, ¿sabés que desperté entusiasmo e inspiración? Más allá de que se cumplen las predicciones, sino la gente te toma examen. No es por simpática que me va bien, es porque creo que he demostrado, a través de 40 años, no digo en un 100%, pero que la astrología china es más preventiva que predictiva. Yo baso mis predicciones en el I Ching y tengo. Esto es un lujo, ¿eh? Colaboradora Cristina Alvarado, de origen chino-mexicana, que son mis maestras cuando voy a México, donde los chinos siempre se negaron a dar a la mujer o hombre occidental su información, porque son muy herméticos los chinos, y a mí me abrieron los brazos hace 30 años cuando yo fui con mis primeros libros a México porque les fascinaba que una argentina empezara a difundir la cultura oriental en América Latina. Me dijeron, te vamos a dar cosas que no tiene nadie. Es decir, no es solo el signo, el ascendente, es la matemática china, el ki 9 estrellas, eso que ustedes ven un cuadro que uno dice, año a año te vas corriendo por tu animal y tu energía, y además incorporo, por ejemplo, hace tres años a un astrólogo hindú que se llama Deepak Ananda, que es un capo, que si ustedes leen las predicciones de Deepak es todo lo que pasa, y ninguno sabe lo que va escribiendo el otro hasta que entregamos el libro. Y después se produce esa sinergia, porque en el fondo estas culturas son milenarias, y entonces también han experimentado mucho más que nosotros. Digo, en el mundo occidental es todo más light, es todo más fácil. Por ahí la gente te dice, ay, decime el signo, bueno, soy Tauro, ascendente, cáncer. Acá hay que meterse y estudiar la astrología china. Y yo creo realmente que este libro que saco después, y voy a decir por qué, dedicado a los niños. Sí, te iba a preguntar también eso. Sí, dedicado a los niños. Primero porque, imagínense, si van a ser 40 años seguidos que escribo los libros y la gente los sigue, hay ya tres generaciones que me vienen a ver o que compran el libro. Entonces me dicen, Ludovica, mujeres, hace 20 años, ¿por qué no sacás un libro de horóscopo chino para chicos? Porque en casa todos te conocen. Los chicos ya dicen, soy perrito de agua, soy caballo de metal, porque los padres van transmitiendo, las madres. Y por lo que me ha dolido el mundo después de la pandemia, lo que me ha dolido esta invasión de Rusia, Ucrania, viendo esas bombas que caían y esos chiquitos que quedaban a la intemperie, sin padres, corriendo, llorando. O generaciones que yo creo que son tres que les guadañaron la infancia ya a los chicos en el mundo. O sea, el niño ya no crece con lo normal, por cuestiones, en la Argentina ni hablemos, ¿no? Pero estoy hablando de impactos que tuve este año para escribir el libro y convocar a un amigo mío, que para ustedes se acuerdan quién es, que vive en Miami y que es especialista en cuentos para niños y psicólogo de niños, que es Esteban Villarreal. Yo no sé si se acuerdan que él trabajó mucho con Reina en Colores, con Bosque de Chocolate. Alguien que tiene un carisma y una visión, que yo no tengo, porque al ser psicólogo también le afinó, él colabora acá en el libro, poniendo los arquetipos de los niños, de los niños, de cómo son los niños, búfalo, rata, conejo, dragón, con la magia de lo que yo tampoco sé, porque no tengo hijos, que es las series estas de Game of Thrones, Cruella. Sí, sí. Entonces, dije, es un homenaje a nuestra infancia, yo que ya soy una gran adulta, porque quise repasar mi vida y la escribo en el prólogo, agradeciendo todo lo que me pasó, incluidos los traumas, las tristezas, las pérdidas, lo difícil que fue, pero al mismo tiempo diciendo qué suerte que pude ser una niña salvaje, una niña criada en la naturaleza, una niña sin miedos, sin miedos porque no tuve miedo a esa cosa, de que hoy los chicos viven en jaulas, en los edificios, con los padres que si van a la plaza los secuestran, o en los autos, o en las motos. Pero, digo, para mí la infancia es la asignatura pendiente que tenemos los adultos en la Argentina y en el mundo, y me pareció un homenaje divino por ser el año del conejo, que fue el libro que más me marcó a mí, lo leí a los 10 años, Alicia en el País de la Maradilla. El de Lewis Carroll. A los 10 lo leí, de Lewis Carroll. Y yo me identifiqué con Alicia, yo era una chica de 10 años que decía, yo quiero ser como ella. Esperabas tu conejo blanco para seguirlo. Es que lo seguí sin verlo, ¿sabes por qué? Porque me daba cuenta que era una chica diferente, que no tenía la meta del matrimonio, de casarme, yo también quería viajar, quería explorar, quería ser independiente. Y cuando leí ese libro dije, qué mejor oportunidad que esperar, que esperar el año del conejo para meternos en ese hoyo y transformarnos. Entonces es un libro que amo. Está hecho en Córdoba, mirá, fíjate qué lindo, la producción, la producción de fotos es muy linda, sí, sí. De Claudio Herdener, que nos está escuchando, que es mi chancho, mi pareja, que realmente lo digo, ¿saben qué pasa? Yo todavía amo hacer esto y tengo un entusiasmo increíble y esto empieza en el mes de febrero. Se te nota, aparte. Para que la gente sepa, ¿qué pasó? ¿Dónde hacemos la producción? Ay, bueno, fíjate dónde hay conejos cerca y a dos kilómetros de nuestra casa, en Las Rabonas, aparece el paseo de los conejitos. Un señor francés que vino después de la guerra, la Segunda Guerra, y se instaló a dos kilómetros de nuestra casa, en Trasla Sierra, y como buen francés, le gusta comer conejos, ¿viste? Los franceses comen conejos. El tipo comía dos conejos por día o uno y hacían, ¿viste? Que hacen escabeche, qué sé yo. Bueno, no sé, el tipo empezó a reproducirse los conejos, los conejos tienen 400 conejos y pasa a ser uno de los lugares de divertimento y atracción turística del valle, de Trasla Sierra. Van a ver los conejos. Y ahí hicimos la producción, que fue lo más divertido, metida yo con los conejos adentro de las madrigueras. Entonces, yo creo que todo eso, la gente, pero no es que, no sabes lo lindo que es cuando las cosas fluyen y de alguna manera... A ver, te hago parar acá porque tenemos que ir hasta las 12 nada más porque tenemos hoy un programa muy especial. Te quiero que cada uno pueda hacer una pregunta a los que quieran porque sé que todos tienen ganas de preguntarte, pero primero arranco yo. Una corrección que me hizo Ludovica, yo dije que había sido el año que este era el año del dragón y es el del tigre. Tigre de agua, el del dragón es el 2024. Sí, 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 se me mezcló, se me mezcló el posterior. Pero vos igual sabés mucho y además... No, 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 no sé mucho. No, quiero destacarte, Reinaldo, tu cuento chino del año del búfalo fue tan certero. Esa cosa, viste, cuando alguien va directo al caracú, a la médula, tan poético, tan certero que también ellos hacen que el libro sea interesante. No porque sepa algo de astrología seriamente. Pero te quiero preguntar nada, básico. A nosotros nos sorprendió mucho Ludovica. Nosotros tomamos la costumbre porque nos gusta Ludovica, tengo que decirle, nos gusta su apasionamiento porque primero es una persona divertida, porque transmite bien lo que quiere transmitir y yo eso lo respeto en cualquier ámbito y además nos impactó mucho cuando anunciaste prácticamente la pandemia. Fue algo que recorrió todos los medios porque vos dijiste en este programa el mundo va a tener problemas para respirar. Fue muy impactante. Vamos a salir con tubos de oxígeno a las casas. Sí, señor, eso lo dijo... Y lo dije en tu programa. Sí, sí, por eso, cuatro meses antes. Cuatro meses antes. Pero no me interrumpa porque sé que si no te vas, nos vamos por las ramas. Pregunta primera básica. Se viene el año del Conejo de Agua a partir de enero, ¿no? 22 de enero. 22 de enero. Si tenés que hacer una síntesis, así que todos los demás te pueden preguntar, ¿cómo va a ser ese año del Conejo en general? Después dan las particularidades según el signo de cada uno. Mirá, el Conejo es el signo que los chinos más creen que trae la suerte y la fortuna y que la gente que es Conejo a quien le dediqué, nuestro querido Lío, Messi, Mir, Dale Gran, ¿viste? Gente exitosa. Tienen ambigüedad. O sea, el año es, según tú, como dicen los chinos, termines el año del Tigre si haces los deberes, dejas net tu vida. ¿Qué quiere decir que ellos no creen en el cambio mágico del calendario? Si no, si vos tenés deudas, pagalas. Si estás peleado con alguien, amigate. Poner en paz net tu vida para que el año del Conejo te venga bien. Porque si vos dejás... Mira qué buena recomendación estás dando entonces. Obvio. Si vos dejás todo desordenado como está, lo digo hoy abarcando el país y el mundo, o sea, las cosas poco claras, definidas, el no rumbo, el Conejo la va a empeorar y nos va a confundir más y va a ser uno de los años más difíciles de atravesar en la historia de la Argentina y de la humanidad. Porque el Conejo premia a quien hace bien un poco la limpieza kármica previa a su año. Esto es para todos los signos. Sí, sí, sí. Entonces, el Conejo lo que tiene es que te va a dar vuelta y va a traer algo inesperado total. Todo lo que creemos hoy que puede llegar a pasar no va a pasar. No va a pasar. Porque el Conejo lo que hace es esa magia que todo el mundo dice bueno, el mago que saca el Conejo de la galera entonces siempre sorprende. Bueno, acá no es que van a salir conejos de la galera van a salir verdades nunca dichas va a haber algo fuertísimo con la justicia en la Argentina va a haber cambios imprevisibles en toda esta melange política que hoy es a más revuelto ganancia de pescadores ¿no? Entonces yo creo que lo que sí viene es en la gente cada vez más una organización de la sociedad civil buscando nuevos líderes que no tengan nada que ver con todo lo que nos han embaucado mentido y es mundial porque fíjate lo que pasó con Lula y Bolsonaro no existe ya que un presidente ex o ahora va a ser ex Bolsonaro se esconda dos días para es decir está todo digamos los líderes mundiales empiezan en total decadencia todo lo que es a nivel mundial empieza a cambiar rápidamente y la gente está buscando nuevas formas de identidad Ludovica yo te quiero preguntar esto que vos haces cuando miraba tu libro ves un libro distinto con esto que decías al comienzo bueno sumás gente tu forma de comunicar también va cambiando digo ¿cómo percibís vos esa necesidad que tienen los lectores en este caso los que te siguen para vos poder hacer ofrecer esto yo creo que mis lectores esperan de mí esto cada año claro o sea lo bueno mío es que como la gente yo tuve que luchar mucho no lo digo y solo tengo que agradecer a Random House hoy pero en general cuando yo intenté hacer cambios por ejemplo cuando estuve con Atlántida que estuve 20 años y incorporé la astrología maya y las profecías mayas que realmente yo hasta estudié muchísimo y saqué un libro sobre los mayas me pedían de rodillas que no lo haga no innoves que no cambies por favor no cambies porque no vas a vender y no ¿cómo te vas a vender? y mi mamá lloraba me decía te juro me decía por favor no si te va bien con los chinos digo ¿sabes qué pasa? que yo también me tengo que renovar porque si no me renuevo yo sonamos porque yo ya escribí de toda la gente que conozco viva y muerta de cada signo del horóscopo chino y me doy cuenta que también empecé a repetir escribiendo ¿entendés? empecé a repetir y es más tuve un blackout en la pandemia que ahí me agarró una cosa que tengo una correctora divina Marisa Corgatelli Natalia Marano las que hacen el libro me dice Luli mi sobrenombre me dice ¿sabes que esto lo escribiste el año pasado? digo cuando estaba corrigiendo de una persona que había conocido en Guatemala que era un guía maravilloso me dice ¿escribiste el año pasado de este y lo volvés? y yo no vuelvo a leer mis libros ¿sabes qué? los dejo entonces ahí dije uy no no atención atención ¿qué pasa conmigo? tengo la posibilidad de que la gente me capte mi público me capta le gusta como soy le gusta que ponga novedades le gusta que integre le gusta ver los dibujos de esta genia de Eliana Aromando fíjense lo que es estos dibujos de este año que es autodidacta esta mujer y otra cosa desde el año pasado saco agenda del horóscopo chino que es divina no sé si le llegó ¿le llegó? sí bueno fíjense lo que es esa agenda ahí hay Juan Miranda un artista plástico que de esos que vos decís ¿de dónde sale este hombre? y eso es lo que a la gente le gusta de mi de mi trabajo si querés llamarlo porque yo integro integro ¿quién? Fede vos sabés Ludovica el doc es el científico lo estaba escuchando me encantan los científicos los que no creen en mí me encanta te voy a contar algo genial año 93 94 viene una paciente la atiendo y me dice que que es medio no me acuerdo se está yendo la paciente y me tira cinco cosas escucha me metí a cinco cosas de golpe vas a pasar esto vas a pasar esto y esta me siento a medida que pasaban los años las cosas iban sucediendo te lo juro por mis hijos y yo digo esto y no la vi nunca más nunca más y la traté de buscar en las historias clínicas y no la encontraba vos fijate pasó realmente yo no sé ni qué decir yo soy de un signo pero no sé del chino decime decime de qué año sos 1959 4 de marzo qué divino los chanchos de tierra como Claudio mi pareja no los chanchos son lo más cómo te puedo decir tienen una cabeza y a mí me pasó con Claudio que cuando me conoció no creía nada y yo tampoco traté de convencerlo porque nada peor que decir esto es porque ahora yo lo que te puedo asegurar es que los chinos se dedicaron para escribir el I Ching 2000 años es un libro solo de observación los chinos no descubrieron nada observaron los fenómenos de la naturaleza durante 2000 años y los pusieron y esto sabés lo conocerás a este científico genial Frithjof Capra que realmente es un físico cuántico que escribió que escribió la relación del I Ching con los codones del ADN ¿por qué? porque descubren que todos esos 64 hexagramas que hablan del universo del macrocosmos de los fenómenos que son las posibilidades humanas están dentro de nuestro cuerpo y eso lo puso a la luz un gran físico cuántico es un libro fascinante la relación del I Ching con el ADN de Frithjof Capra hay un otro chancho y es más otro chancho no pero yo ya con chancho yo tengo PhD en chanchos porque mi papá era chancho Claudio es chancho los tenés muy junados te tengo muy junados chancho y los de tierra y sabés que está bien que seas escéptico pero también que te sorprendas porque yo te voy a decir algo mi papá quería que yo fuera física química nuclear porque de verdad tenía muy buen promedio de verdad él quería que fuera una científica y la astrología china cuando la estudias es ciencia pura es más algo que nadie sabe deriva junto a la medicina china del taoísmo quiere decir que los chinos son holísticos en su manera de ver la vida cuerpo, mente y alma y los cinco elementos que están en nuestro cuerpo y en la naturaleza que son metal agua madera fuego y tierra y eso para cualquier científico también tiene que aceptar que dentro de nuestro organismo están esos elementos y que también viste tienen como una un conocimiento de hecho yo hago medicina china cuando estoy pero dolorida que no doy más acupuntura moxobustión chikung y todo eso y a mí me cura más que lo alopático entonces digo yo sé que hay prejuicio con los chinos y más ahora en el mundo porque la gente dice bueno ya los chinos ya nos invadieron no, esto recién empieza con los chinos esto recién empieza vamos a lo importante acá gallo de metal voy a citar a Ludovica que dijo lo siguiente no me gusta decirme mi intuición puse en mi libro que me latía que íbamos a salir subcampeones no campeones me encanta esta selección pero tengo algo como que ojo con catar porque hay palpitos que indican que se puede enrarecer se puede enrarecer para bien o para mal bueno primero te agradezco porque tal cual yo no me desdigo de lo que dije ya sé lo que pasó en las redes y todo no me importa nada porque no las leo a las redes a pesar de que tengo y mira enrarecer en general es algo que no es bueno enrarecer a ver yo lo que siento son cosas muy viscerales y esto va más acá de la astrología no es que ay a Ludovica ojalá me equivoque y salgamos campeones porque soy fanática de Messi de la selección de Scaloni soy fanática y es más trato de organizar la gira que me queda para el 22 que empieza el partido estar en un hotel a las 7 de la mañana y poder verlo y voy a estar en salto bueno o sea soy fanática y los amo ahora hay dos cosas que me pasaron con Qatar y todo esto lo que ya salió a la luz y no lo dije yo sino gente de todo el mundo empezando por directores técnicos de los países europeos y todo lo que empieza mal termina mal en cuanto a que la tranza que se hizo con Qatar en el sorteo todo el mundo sabe que fue solo por plata y solo para que vayan a ese lugar entonces eso es mal karma en el deporte es mal karma si bien sabemos la plata y los millones que se mueven en todo el mundo por el fútbol porque no hay nadie que gane más que los jugadores o sea los sponsors eso ya vamos a decir las cosas como son ya vivimos en un mundo todo trastocado donde a nadie le importan los valores donde el deporte pasa a ser un negocio brutal donde estos Qataríes millonarios con petróleo han secuestrado gente esclavizada para hacer esos estadios que han muerto a los 45 grados de calor les secuestraron los pasaportes para no volver es decir no es eso no es buen karma pero uno va a ganar espera él quiere que te metas en el deporte pero y también como sopapo a los argentinos exitistas que siempre ponemos todo en el fútbol si no somos campeones somos un desastre si no viene la copa después lo crucificamos a Messi porque después lo van a crucificar a Messi y le van a decir por culpa de Messi va a ser chivo expiatorio no jugó también es por él entonces yo estoy harta de esa cosa individualista argentina egoísta en la cual siempre hay un culpable cuando perdés y bueno cuando ganamos todo lindo porque le ganó la selección no quiero a ver otra cosa que quiero agregar a este comentario es he notado desde que yo les voy a contar algo pero igual esto no es importante pero también lo tengo que decir a mí me convocaron para hacer la publicidad de Quilmes para Catar para decir que íbamos a salir campeones como en el año 86 que era año de tigre de fuego como en el 86 salimos campeones entonces este año también yo no no gracias y por no sería serio porque hay cosas no pero porque en mi vida hay principios que son otros entonces yo lo que quiero decir cuando algo no lo siento no puedo mentir pero ves bardo en Catar ves bardo yo veo yo veo que Medio Oriente en este momento no es el mejor lugar del mundo para ir a ningún o sea ni Catar ni me gustaría estar cerca de Catar en ningún país árabe ni me gustaría estar cerca de Rusia ni me gustaría estar digo y que con la locura mundial que hay digo de los países de las venganzas de los estadios de que se yo quizás ojalá que no y que me equivoque podría pasar algo que enrareciera un poquito el mundial yo digo a veces en la vida la gente que cree que la plata todo lo consigue que con plata todo viste el que tiene plata es un campeón me parece que puede llegar a ser un gran aprendizaje ojalá vuelvo a decir mi corazón quiere que salgamos campeones y quiero festejar y todo pero no lo sentí no lo vi y lo afiré ahí está lo siento chicos es así no lo más triste la verdad es que no tiene remedio ¿cómo ves este so por último? por favor por último porque estamos dos y tres gallo chancho búfalo conejo ay divino ya con vos coneja acá el año trae buena energía va a tener buen año el chancho vos también porque este año duro fue duro el año del tigre muy muy duro muchas pérdidas sí 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 hiciste igual tu película sí sí pero en lo afectivo de los más duros y para vos el gallo el año que viene de cambios muchos cambios que el chancho bueno por dónde más o menos muy buen año buen año te tiró gracias no pero escrito y para vos vos también en tu propio año viste que son cambios el propio año a veces la gente cree guajajaja no es que dejá como les dije en orden todo lo que se pueda eso fue un muy bueno una buena recomendación para todos yo estuve en China celebrando el año del dragón en el 88 me fui a ver si era verdad todo esto imaginen sola escribí un libro que se llama mi china que les recomiendo a aquellas personas que digan a ludovica por qué le vino esto de dónde esta mujer se dedicó mi china lean y me pero no me sorprendí de estar en un país gris invierno 20 bajo cero viajé por todo China entré en sola sin hablar chino casi me muero vos que sos médico los chinos las gripes de 40 te dan agua caliente hirviendo para que se vaya la gripe y así se me iban con agua caliente hirviendo sin nada ningún remedio ninguna cosa comen víbora tortuga todo eso es verdad los mercados ahí me di cuenta que realmente si uno no está con todas las antenas viste preparados como los 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 chinos haciendo tai chi a la mañana antes de ir a trabajar en las plazas multitudes de chinos haciendo tai chi como coloque antes de ir a trabajar te cambia la cabeza te cambia el cuerpo te cambia la energía te cambia y después darte cuenta que esa gente este festejan solo cuatro días por año tienen feriado los cuatro días feriados del año son los cuatro días del año nuevo chino después laburan como sabemos que laburan los chinos y ahí cambia ahí cambia china no ahí se de golpe de ver esa cosa gris triste que se yo los chinos yendo a beijín haciendo los festejos la ciudad prohibida bueno inventaron la pólvora entonces digo también hay que saber ver las cosas cuando vos subestimás porque no conocés y yo hablando con las chinas que me llevaban como guías diciendo si vos no pones orden en tu vida antes de que empiece algo nuevo como acá se cree en occidente que mágicamente el primero de enero empieza una nueva vida cuando además nosotros en argentina voy a hablar de sudamérica un poco hacemos lo opuesto que es emborracharse no estar conscientes accidentes de auto accidentes de moto muerte violencia en el año nuevo mira como se empieza en occidente tapando en vez de ordenando es me lleno de cosas y el primero de enero la gente en general es donde hay más viste la pirotecnia la cosa que van al instituto del quemado la gente tiene desborde y hay que vaciarse para estar para que te entre la energía cósmica tenés que estar clean o sea limpio tenés que ser liviano y bueno los chinos por algo son potencia esto lo practican hace 5000 años Ludovica Esquirru presentando su nuevo horóscopo chino el del 2023 ah perdón puedo decir que voy a estar en el jardín japonés el lunes 7 están todos invitados el lunes que viene de 3 a 6 de la tarde miren que horario del T-sen 3 horas T-sen mira que lindo así que los que quieran venir el lunes 7 jardín japonés de 3 a 6 de la tarde después el 4 de diciembre en Córdoba con la movida de la fundación espiritual de la Argentina que va a ser realmente impresionante y después voy a estar el 13 de noviembre en Uruguay en la feria del libro de Montevideo lo imparable la gira divina y después hago gira por Uruguay en Mercedes Salto y Paisandú para los que lleguen para allá gracias Ludovica un placer les deseo muy buen año del conejo muchas gracias por invitarme y vos chancho yo ya creo que algo más hoy ya está ya está ya te lo chamuyaste al doc ya está gracias porque estuve escuchando tus consejos estás escuchando la inmensa minoría con Reinaldo 7case